Argentina en Noticias La presidenta anunció la concreción de un importante emprendimiento minero. Se trata de un megaemprendimiento para la extracción de potasio en la provincia de Mendoza con capitales brasileños, que invertirán casi 30.000 millones de pesos en los próximos 30 meses. Hemos firmado un acuerdo muy importante por las provincias, bueno, ustedes lo vieron, la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, donde va a estar este megaemprendimiento que es hoy, creo, el emprendimiento minero más grande del mundo y en materia de potasio, que es, ustedes saben, uno de los tres nutrientes fundamentales para la agricultura. Debemos decir que el 100% del producido, que se estima va a ser 4.300.000 toneladas al año, va a estar total y absolutamente destinado a la agricultura. Queremos agradecer a la gente de Vale que hayan confiado en el país, porque hay que poner 29.500 millones de pesos, hay que tener confianza en el país, en los fundamentos macroeconómicos de un país para poder hacer semejante inversión. Además, se realizará un tendido ferroviario que atravesará las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, que permitirá no solo el transporte del potasio, sino también de pasajeros. También se construirán 3.600 viviendas para todos los trabajadores que desarrollarán sus tareas en el emprendimiento. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar